En los próximos días, exactamente el 24, 25 y 26 de julio del presente año, la ciudad de Interlaken va a recibir la versión número 10 del festival Interlatina. Esta ciudad enclavada al pie de la cuna de los Alpes en el Berner Oberland suizo, se va a vestir de colores latinos durante tres días. Vamos a trasladarnos hasta Las Rocas Restaurant para conversar con su organizador, Arno Noldi Bauman Rodríguez. Estamos en Las Rocas, un bar latino en pleno centro de Interlaken. Arno Bauman está con nosotros, el que organiza desde hace 10 años atrás, junto a Ana Rodríguez, su esposa del Perú, el Festival Interlatina. Hola Arno, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, hemos visto que el festival ha crecido relativamente desde hace 10 años atrás, incluso se cuenta con un magazín de información. Hoy viene Inspiración, Chica Torpedo y muchos más. Ahora, hablemos de los inicios. ¿Cómo ha empezado este festival? ¿Qué se tiene para este nuevo año? El festival ha empezado principalmente en nuestras casas con una pachamanca. Hemos hecho una pachamanca en el vía nacional de Perú y ha crecido y después de tres años cuando venimos más de 300 personas a nuestra casa, pensamos, no, ahora es muy poquito. Tenemos que ir afuera y afuera hemos trabajado con grupos y hemos invitado personas y eso antes de estos años era la primera vez. Hemos hecho también un festival de Pachamanca. Afuera, un poquito afuera porque si no puedes hacer, adentro de aquí porque no hay tierra, ¿no? Y ya ha crecido hasta ahora, más o menos, ¿no? ¿Enterlake ya tiene un punto de referencia con este festival interlatina, no? Sí, para Interlake es importante. Bueno, ¿y este año qué es lo que vamos a tener? Vemos que va a venir caipa, pan y queso. Siempre hemos probado enseñar varias culturas, varias músicas de todo el mundo latino. Y hemos probado también enseñar que la diferencia de Europa o de Suiza y de América Latina no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, la papa. La papa viene de allá, pero aquí es una cosa tradicional también. Y también es con la música, ¿no? No es tan diferente. Los latinos han, los españoles han traído muchas cosas de su música, también vienen cosas de África. Y esto es un mezclado que es interesante, ¿no? Y aquí en Suiza también hay músicos, buenos músicos, que tocan la música latina. O hay grupos que son juntos, son suizos y son latinos que tocan juntos. Y eso para nosotros siempre era algo especial. Y este año se cuenta con oficio de sponsors como Western Union, SBB, Sitio Hotel Overland. Tenemos dos grandes sponsors, Western Union, SBB y Rubenbroi. El Rubenbroi es la fábrica de cerveza aquí en Cervos. Tenemos muchos, muchos negociantes, firmas o personas urbanas que nos ayuden. Arno, te dejamos el mayor de los éxitos y la invitación a la gente. Invítales en alemán también a los suizos a los que vengan al festival. Yo espero que muchos de los de los 24 a 26 de julio en el mes de Interlache se encuentran en el Festival Latina en Interlache. ¡Gracias!